Muy buenas chavales, estamos aquí reaccionando a un nuevo trailer que ha salido de Inazuma Leven Victory Road, de la demo que va a haber en el Tokyo Game Show, y eso, estamos aquí con Pago, que no tiene ni puta idea, pero bueno, yo le he dicho que sí quiere estar aquí, y aquí está, saluda. Así que vamos allá, no he visto nada, he visto una imagen en Twitter, así que vamos allá. Bueno, como veis, está en japonés, luego sale en inglés, en teoría, pero bueno, lo he buscado y no entro no está, así que. Bueno, lo de los pass de eso, lo del nuevo regate. El efecto de esto aumenta la tensión. Sí, la tensión es como los KTs ahora, la super técnica. Ah, coño, yo pensaba que era en plan para activar como cuando todo el mundo se pone ahí en agua a tope. Sí, no, no, eso ya ha enojado. Cada vez los PTs que suben las técnicas lo han quitado, ya la tensión va con las técnicas. Ahora las técnicas son infinitas, se pueden ir recargando. Eso es para el estado utilizando las técnicas cada dos por tres. Y básicamente es que han dicho que quieren que se usen menos super técnicas, pero que se usen en momentos estratégicos, ¿sabes? No, es que si no, les están derrotando la puta animación. En parte a mí me parece un cuñazo. Esto que ahora puede decir si quieres pasarla o mantenerla, o puedes perderla también. Aquí nos saca ganas. Y aquí alguien gana. Aquí ganaba Iron, pobre Caleb, tío, no gana ni una. No, esto ya está bien pero aunque esto no es un gran problema, el mejor problema tiene que parar. Bien, que como a culo a su Thor. El peor con el ameniza de la saga. Aquí están explicando cosas guay, pero claro, ni puta. Son los chavales así que... Aquí lo que puedes decir si quieres pasar al último segundo o chutar. ¿Por qué se ha parado? Ah, es del vídeo, creo Vale, vale, ya del vídeo, vale Y gol, obviamente Sangook no separa una Esto está bien hecho, ¿ves? Aquí no, puedes decir pasarla Vale, lo de los porteros, esto lo he visto, esto es algo nuevo Puedes decidir mover el portero Esto va a ser que cada... Supongo, sí Esto va a ser un poco leado, porque algunos va a haber muchos goles con esto Aquí puedes decidir que no quieres que se muevan los defenders, esto está guay Si te dan ahí y el defender tiene alguna técnica de bloqueo, pues puede bloquear el tiro Aquí vemos que Gol de por ejemplo lo ha parado Claro, o sea, van a hacer un competitivo Así que básicamente esto lo tienen que hacer sí o sí Esto esperemos que sea en inglés pronto para que me entere de las cosas que están haciendo ¿Por qué no me estoy enterando de nada? Sabes que tienen algunas cosas que están haciendo, pero... A ver aquí ¿Qué tiba es? ¿Qué tiba es? ¿Qué tiba es? ¿Qué tiba es? Eso está guay porque decían que iba a ser muy fácil meter gols en super técnica Pues ahora si juegas con una persona no va a ser tan fácil porque como te hagan estas cosas es imposible meter gols Entonces, va a ser más complicado lo que parecía anteriormente Lo que te voy a decir, el hecho de... O sea, la tensión entiendo que no hace falta que estés llena para utilizar una técnica No, 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 se va vaciando por ejemplo Tienes, no tengo ni idea, pero tienes 200 puntos de tensión, ¿vale? Y la super técnica, por ejemplo, de Arion es, yo que sé, fuerza centrífuga Por amor, fuerza centrífuga gasta 30 Gasta 30, pues depende de las acciones que hagas en el juego Pases, regates con éxito, goles, pues va subiendo Vas recuperando Pero no hace falta que la tengas llena para ser una super técnica, ¿no? Entonces realmente va a ser fácil hacer técnicas Habrá que ver, claro, tampoco se sabe al 100% cuánto va a gastar y cuánto vas a tener A lo mejor tienes 100 puntos y las super técnicas valen 60 puntos, ¿sabes lo que quiero decir? Eso hasta que no sea el juego no... Claro, habrá super técnicas que gastarán más, obviamente Habrá super técnicas que a lo mejor gastan 90 puntos Pero como en el juego normal, básicamente, toda la vida Esto que aquí creo que... Bueno, no nos entendamos que está en japonés Pero esto es lo que he visto aquí que tenéis Y es que había un miedo en 3 anteriores Y por eso os lo dije De que parecía ser que los jugadores solo tenían 2 super técnicas Y aquí ya han confirmado De que no van a tener 2, sino que van a tener 6 super técnicas, así que como a toda la vida Van a tener 6 Como siempre, no tienen más ni menos que antes, ¿eh? Son las mismas que tenían antes Bueno, antes tenían 4 y tú les podías enseñar 2 Os parece que va a ser exactamente igual Así que bien, bien, porque a mí 2 super técnicas que me parecen una puta mierda ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se lo va a salir? ¿Para la Switch seguro? Será para la Switch, para móvil, que habrá que ver cómo sale ahí Play 4 y Play 5 Y dejó entrever a Kihiro, que es el director Que puede ser que se le hizo para la Switch 2 Porque dijo algo en el anterior blog Dijo ¿Y quién sabe? Puede ser que actualicemos el hardware, ¿sabes? Y dicen, uy ¿Está hablando de la Switch 2, hijo de puta? Tienes pinta de que sí ¿Pero de dónde sale para eso? Pues Switch, Play 5, Play 4 y móvil A ver si se ve como el Genshin A mí no me gusta Yo lo voy a poner en la Play Aquí tenemos el portero Eso no sé qué coño es La vida del portero Entiendo que esto va a ser como en el Go Que es En el Go había una mecánica De que si le echabas mucho El portero se aturdía Y si se llegaba a aturdir Era más fácil meterle gol Esto lo hacían por si había un portero muy bueno Entiendo que puede ser que sea esto No lo sé Pero si tienen vida hacer algo así Si tienen vida hacer algo así Por ello se confirma Ya se sabía Pero bueno Se confirma de que las Pachangas Son como en Go Que son de 5 jugadores Como vemos aquí en el mapita Arriba a la derecha Esto que ya se sabía Pero bueno Esto ya lo confirma Esto no sé lo que es La verdad Eso que le estás bajando la vida A lo mejor Ni idea Ahí está Este es un nuevo Delantero Del nuevo jugador No se lo sabes Pero ya no va a ser el Raimon El Raimon es el equipo villano ¿Es villano? Si, si No es el equipo villano Es el equipo rival El equipo principal Es el Nagumo Hara Que está 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 donde está Que ese no es jugador Por cierto Está donde Cayeron las bombas nucleares Por cerca No sé exactamente El sitio Pero es cerca De ahí Chernobyl No, si Chernobyl Luke Soprani Digo Fukushima Fukushima Y la cima Sanguk Que no creo que la pare Obviamente Chernobyl ¿Te imaginas que el tonto Es el mejor portero No, no Es el mal portero No, el problema Es que en la serie No paraba una Aquí Que puedes decir Si quieres chutar Va a hacer la super técnica Aquí quieres chutar Y poco más Y básicamente aquí dice Que habrá una demo En la Tokyo Game Show Que ya he visto stans Así que yo creo que Por si pronto tengamos Algún vídeo de gente Y bueno Hasta aquí El esto Es un trailer cortito Un trailer que Tampoco puedo contar mucho Porque a lo mejor Ha explicado cosas Que son Dices Hostia Eso está guapísimo Pero como están En japonés No me enteras de nada Pero eso Cuando salga en inglés Me plantearía hacer otro vídeo Y mirad a ver que cosa me he visto Lo de poder colocar los defensas Me parece guay Creo que Disculpadme Hace que Ya no vaya a ser tan fácil Meter gol En super técnicas Que ya sé que mucha gente Estaba un poquito Uy esto A lo mejor que Cada dos por tres Están metiendo gol Vamos a ver Veremos cómo funciona Si está bien Contra la máquina Y luego el tema De las super técnicas Que también a mí Lo de que solo fuesen dos Me estaban rayando un poco Pero bueno Ya confirmé que son seis Perfecto Y lo demás No lo puedo comentarlo Porque no he visto nada Así que eso Iremos viendo Otros trailers A priori No sé si va a haber un trailer más En este Tokio Game Show O este ha sido el último trailer Que tendremos hasta Dentro de hoy No sé cuándo No tendremos ni idea Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os haya gustado Podéis dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Se agradece chavales Y dejo a Paco Que despida el vídeo La puta O sea A lo mejor me pierdo el juego Venga Tchú